Así la recuerdo. Señor, mira tu sonrisa y todas esas caricias que le hiciste a mi alma con el corazón. Señor, mira tu sonrisa y todas esas caricias que le hiciste a mi alma con el corazón. Señor, mira tu sonrisa y todas esas caricias que le hiciste a mi alma con el corazón. Señor, mira tu sonrisa y todas esas caricias que le hiciste a mi alma con el corazón. Señor, mira tu sonrisa y todas esas caricias que le hiciste a mi alma con el corazón. Oh, sí, mi amor, aquí te esperaré. Aquí te esperaré. Señor, mira tu sonrisa y todas esas caricias que le hiciste a mi alma. Señor, mira tu sonrisa y todas esas caricias que le hiciste a mi alma. Señor, mira tu sonrisa y todas esas caricias.